El fuego, el fuego, el agua en el cielo, en el rama del cielo Intentaré navegar entre tus sueños otra vez Recordaré tus manías y tus miedos Ya de saber, dime quién te va a querer como yo Regresaré al mismo cielo Sentir un rebe saber cómo sería Si tu boca con la mía Tal vez quisiera acariciarme Yo me muero por pensar que esto es mentira Por si tú estás al lado mía Que es tan difícil de creer Ven y quémame los miedos El fuego, el fuego Eres agua en el desierto Que derrama el cielo Ven y quémame los miedos Que alimenta el desvelo Ven y llévate los sueños Que derrama el cielo Tanto aquí borracho de bar en bar Llevando mi vida tan mal Por no poder olvidarte y por qué te dejes escapar Y ahora mírame tan solo Llevando mi vida tan mal Demorando hasta último sorbo Pero ya pasó El mismo que se te volvió Antes no eras consciente Y te causé un rechazo Pero ya pasó El mismo que se te volvió Antes no eras consciente Y ahora por ti muero yo Ven y quémame los miedos El fuego, el fuego Eres agua en el desierto Que derrama el cielo Ven y quémame los miedos Que alimenta el desvelo Ven y quémame los sueños Que derrama el cielo Oye, que padre a otro que está en el cielo Santificado sea tu nombre que ya es mi desvelo Y a mi mujer o casarme con ella y con su ego Y por la tensa de mi pelo quitarle este miedo Ya no, ya no sé cómo decirle que ya es mi esposa Viene de serie con su parte de los dos Que tranquila y nervosa Que te vente sin ti no seas amor Lo que viste es otra cosa Ven y quémame los miedos El fuego, el fuego Eres agua en el desierto Que derrama el cielo Ven y quémame los miedos Que alimenta el desvelo Ven y llévate los sueños Que derrama el cielo El fuego, el fuego Yo intentaré Navegar entre tus sueños Otra vez, recordaré Tus manías y tus miedos Sabes saber Dime quién te va a querer como yo Regresaré La misma emoción Bus именно la misma Si te va a querer como yo Tu tienes razón